Las dos candidaturas presentadas por el grupo de entidades sociales CECAP a los sextos premios corresponsables han sido finalistas en sus respectivas categorías, dentro de unos galardones que son los más prestigiosos en España y América Latina en materia de responsabilidad social empresarial. El primero de esos finalistas ha sido la Asociación de Voluntarios de CaixaBank en Castilla-La Mancha, que optaba al galardón en la categoría Grandes Empresas, donde se concentraba el mayor número de propuestas presentadas, alrededor de 120. Tan solo 23 de ellas alcanzaron la consideración de finalistas. Con esta candidatura, el grupo CECAP ha querido poner en valor el esfuerzo e implicación de los voluntarios castellano-manchegos de esta entidad bancaria, con las iniciativas puestas en marcha, en especial a través de CECAP Joven. Así, lo reconocía también al finalizar la gala de entrega de estos premios la vicepresidenta de la Asociación, Yolanda Arenas. Por habernos seleccionado como colaborador con CECAP, así como la Caixa nos da la oportunidad de poder ser voluntarios de esta entidad tan bonita y en la que trabajamos. Por ello, quiero dar un fuerte abrazo a todos los chicos que hacen posible que esta actividad se realice con nosotros los fines de semana. La segunda candidatura presentada por CECAP era la empresa GEPRIP, que aspiraba al premio como mejor PyME con menos de 250 empleados. Un galardón al que finalmente optaron solo nueve de las 30 candidaturas presentadas. GEPRIP, entidad cuya finalidad principal es apoyar a organismos, instituciones y asociaciones interesadas en el conocimiento y aprendizaje de idiomas, ha implementado durante tres años consecutivos un proyecto de responsabilidad social empresarial, contratando a personas con especificidad como conserjes en sus centros de trabajo. El director general de GEPRIP destacaba la necesidad de seguir trabajando de esta forma para dar pasos en la plena integración social y laboral de las personas con especificidad. Sin duda tiene mucho mérito, no solamente el esfuerzo que hacemos desde GEPRIP por hacer actividades, acciones en RSE, sino el esfuerzo que se hace desde CECAP, desde organizaciones como la vuestra, donde sin duda, si no estuvieran esas organizaciones, no tendría ningún sentido, no se podría dar esa voz, no tendríamos esa alta voz que muy bien vosotros definís y que muy bien vosotros explicáis. Desde el Grupo de Entidades Sociales CECAP queremos felicitar a nuestros candidatos y agradecerles la labor y el esfuerzo que desarrollan a la hora de colaborar en nuestros proyectos y actividades. Así lo reconoció al terminar la gala de entrega de los premios corresponsables el presidente del Grupo CECAP, Andrés Martínez. Simplemente decir que seguimos apoyando todas las iniciativas de responsabilidad social que se den en nuestro ámbito, en el tercer sector y tanto en el sector empresarial como todo lo que tiene que ver con el apoyo a los colectivos más vulnerables y que seguiremos siempre en pro de dar a conocer a aquellos con los que trabajamos codo con codo cada día por hacer un mundo mejor. El acto de entrega, con presencia de representantes de las principales empresas e instituciones de España y Latinoamérica, tuvo lugar en el edificio CaixaForum de Madrid, una gala conducida por la periodista de televisión española Mara Torres y que sirvió además para celebrar el décimo aniversario de la Fundación Corresponsables.